Hijo de la... Ya estoy tomando video, mira, qué chingón. A la pobre señora. A la choque, el choque. Pero, ¿para qué lo va a mover la mujer? No, pues el motor no... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se lo deja? Pues sí, además se apuntó, la mano se apuntó, la violenta. Y este tampoco se apuntó. El impacto de la violencia. El impacto de la violencia. Ninguno chocó. En el registro agrario.